Hoy vas en una calle, te sientes embotellado, tal vez sientes que no avanzas, quieres ir más rápido, eso mismo, quieres ser alguien con quien puedes coincidir. Cuando comienzas a subir, ves que poco a poco comienzas a topar, la vía se libera, pero no solo para ti, pero como aún vas despacio, no es grave. Luego se te hace tarde y piensas que recuperas tiempo con un poco más de velocidad, nadie se pondrá en tu camino, es mi calle, es mi vida, es mi carro, es mi emoción, libre, 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 hasta que llega lo inesperado. Ese momento es terrible, y solo queda recoger restos de tu emoción, despojos por todos lados, y ya nada es divertido. Hace cuatro años, la vida de Celia Morales cambió tras un trágico accidente que sufrió junto a sus hermanos, y en donde solo Flor de María, su hermana mayor, perdió la vida. El dolor que dejó en la familia Morales ha sido difícil superarlo, pero Celia y Manuel decidieron formar la campaña Bajali. Tenemos un grupo bastante amplio de jóvenes ahorita, que la mayoría son amigos de la embajadora, y así nos llamamos todos. Esta lamentable pérdida ha venido a unir amistades del colegio y la Universidad de Flor de María. Para Celia ha sido complicado, pero una fuerza del más allá la impulsa a seguir adelante, y está segura que es su hermana. Yo sinceramente no quiero que más personas, más familias se destruyan por un hecho de tránsito, porque no son accidentes. Porque un accidente es algo que uno no puede hacer nada para que no pase. Un hecho vial se pudo haber prevenido. Pensativa, callada y con fuerza en su mirada, Celia recuerda la última publicación de Twitter de Flor de María. ¿Cómo la vida puede cambiar en un segundo? Que aprecien su vida, que aprecien la vida de los demás, porque la persona que nos impactó, yo estoy segura que él no lo quiso hacer. Y podemos estar en el lado de las víctimas y en el lado de los victimarios. Y los dos lados son muy difíciles. Manuel Alberto, de 18 años, soñaba con ser futbolista, pero se vio truncado después del accidente. En julio de 2015 comenzó a escribir la canción Creo Verte, y la cantó en noviembre de 2016 en memoria de su hermana Flor de María, embajadora del cielo. Solo quería decirte que tu voz está aquí. Tu risa y tu energía infinita Van más lejos de lo que A nivel mundial, el tercer domingo del mes de noviembre se conmemoran a las víctimas y sus familiares de hechos viales. Celia ha tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica como coordinadora para dar a conocer su testimonio y las campañas que hacen cada dos meses. Una de las actividades es la playera color amarillo que los amigos se pasan para concientizar a un joven que crean que está manejando a alta velocidad. Es así como ha llegado a Europa, Suramérica, Estados Unidos y Panamá.